Buscar titiche es pepenar, es como aquí le dicen a lo que se hace después de la cosecha. Entrar a los terrenos a buscar lo que quedó, lo que a simple vista no se pudo encontrar. Yo creo que cuando yo tenía como 12 años estaba convencida de que iba a estudiar literatura. En realidad yo quería escribir, pero cuando cumplí 15 creo, fui a una proyección en el Teatro de la Ciudad de una película que se llama Asphalt. Yo no sabía lo que me iba a pasar. Terminó la película y yo ya llevaba 20 minutos llorando y los siguientes 20 minutos, si no es que media hora, no podía controlar mi llanto. En realidad creo que lo que me pasó fue como una experiencia estética muy fuerte. Y en ese momento dije, si alguien me hizo esto a mí, me encantaría poder hacerlo yo. Bueno, convencida de que iba a escribir, que de hecho estaba interesadísima en el guión de ficción sumamente tradicional al principio, cuando entré a la carrera de cine me di cuenta que en realidad mi búsqueda tal vez era mucho más intuitiva. Había otras maneras de producir cine, que tenían que ver no necesariamente con tener todas las respuestas, sino como emprender búsquedas que fueran un poco más cercanas y dependientes de la realidad. Me interesa el cine como que se descubre mientras se hace. Eso en definitiva. Lo que a lo mejor sí puedo decir que también disfruto es una perspectiva poética. Mi entender de la poesía tiene que ver con la cotidianidad y con las pequeñas cosas que bajo un lente tal, o una luz tal, o una palabra tal, se descubren como las cosas más bellas y emocionantes de nuestras vidas. En lo personal, justo esta distinción entre ficción y documental, me parece una distinción que sirve para entender qué es lo que hacemos, a lo mejor, cómo es que trabajamos, pero muchas veces las películas que creo que son más interesantes son las que están en los límites. Dejarles la pregunta de si lo que vieron es verdad o no es verdad, ¿no? Y entonces escojo cinco películas que me han marcado fuertemente y que de alguna manera creo que están en los límites. La primera que escogería es La Casa es Negra, de Furuk Farroksad. Es un retrato de un leprosario en el que ella no tiene miedo de mirar con su cámara a los leprosos y leprosas y encontrar belleza, una belleza terrible, ciertamente, en esta situación. Escogería a Los espigadores y la espigadora de Añez Varda, que es una película que me inspiró y me empujó a hacer titiche. Está en primera persona, donde Añez Varda comienza una búsqueda en Francia para encontrar a los espigadores contemporáneos, ¿no? Esa gente que hoy en día se dedica a rebuscar en la basura, en los restos, objetos e ideas, e incluso pequeñas obras de arte mínimas, para hacer frente a un sistema voraz en el que vivimos, ¿no? Un sistema que lo que produce lo consume y luego lo desecha, incluso a los seres humanos. Escogería Walden, una de las obras magnas de Jonas Mekas. Reivindicó durante su vida la belleza de los momentos cotidianos, la belleza de los fragmentos mínimos, pues desde reunirse con amigos y amigas a tomar unas cervezas, hasta ver en un parque neoyorquino a niños y niñas correr. Después escogería Los Olvidados, de Elvis Buñuel, que logra mezclar una realidad realmente cruda con poesía, con aspectos oníricos sumamente complejos, ¿no? Finalmente escojo Nobody's Business, de Alan Berliner. Él se sienta con su papá a enfrentar los secretos que su papá ha mantenido callados durante años en la familia. Esta es la primera película que yo vi que me planteó que tal vez hay enorme complejidad y enorme belleza en la familia propia, ¿no? O sea, que no hay una necesidad a veces de ir lejísimos para encontrar lo que uno o una quiere hablar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!